El primer ministro británico Boris Johnson ha abandonado esta tarde la unidad de cuidados intensivos y continuará ingresado en la planta del Hospital Thomas de Londres, donde se recupera tras desarrollar COVID-19. Un portavoz de Darwin Street, su despacho oficial, subrayó que el jefe de gobierno mantiene un ánimo extremadamente bueno y continuará siendo monitorizado de cerca por los médicos. Johnson, de 55 años, ha pasado tres noches en la unidad de críticos, a donde fue trasladado el lunes, un día después de su ingreso con síntomas persistentes del nuevo coronavirus, informó Isaac Pérez.